... Reunión sobre la cesión a San Roque del legado de básquet de sola que podría exponerse en 2019. La policía local recupera cuatro todoterrenos destinados al narcotráfico. Resumen del pleno ordinario de la corporación correspondiente al mes de marzo. Un total de 42 actividades componen la agenda turística para el mes de abril. Alumnos de Puente Mayorga aprenden educación vial. Sean bienvenidos. Una jornada más. Último día del mes de marzo y último día de la semana. Viernes, día 31, comenzamos la información de Canal San Roque y Televisión. La casa consistorial podría albergar el legado de Andrés Vázquez de Sola a principios de 2019. Así se ha establecido este viernes en la reunión que se ha mantenido con el artista en Alcaldía en la que se le han expuesto los planos de la obra en el edificio y en todo el entorno de la Plaza de Armas. Unos trabajos que está previsto que se inicie en el próximo mes de junio. El ayuntamiento podría albergar para 2019 el legado del artista sanroqueño Vázquez de Sola. Ha asistido a esta reunión el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, la teniente de alcalde delegada de Cultura Dolores Marchena, el propio Vázquez de Sola, su esposa Angélica y técnicos de las delegaciones de Urbanismo y Cultura. A continuación se celebró una rueda de prensa en la que se explicaron los planes de ambas partes. Dolores Marchena indicó que concentrar la obra de Andrés Vázquez de Sola en su ciudad va a ser un impulso importante para la zona del casco histórico, no solamente desde el punto de vista cultural, sino también económico. Va a suponer a nivel cultural un impulso importante concentrar ese museo y su obra en su ciudad. En definitiva, estábamos comentando que en torno a 1.500 piezas más 7.000 piezas de archivo disponen en esta longeva actividad que Andrés Vázquez de Sola ha tenido a bien compartir con los sanroqueños y, en definitiva, con sus vecinos. Así que siempre es un placer recibirte, Andrés, y, por supuesto, trabajar con vosotros en este proyecto ilusionante, que además hay que ver la envergadura que comparte para nuestro municipio, que es generador de actividad cultural, pero también de diversificación en cuanto a toda la movilización económica que puede generar a su entorno. Y este proyecto es ambicioso porque, como comentaba anteriormente el alcalde, tiene una proyección muy amplia en cuanto al casco histórico se refiere, pero se concentra especialmente en ese reconocimiento a la obra de Andrés Vázquez de Sola. Así que una noticia de enhorabuena para los sanroqueños que compartimos también esa generosidad que has puesto a disposición para aquellos que también tengan la oportunidad en el museo que va a llevar tu nombre de compartir obra también relacionada de distintos autores que, en definitiva, lo van a convertir en un espacio dinámico, abierto, multidisciplinar y que, sin duda, espero que esté a la altura de las expectativas de Andrés y que, por supuesto, vamos a seguir trabajando en esa línea. Vázquez de Sola indicó que su ilusión ha sido siempre volver a San Roque, no solamente en persona, sino también con su obra, y desde aquí expandirse por toda Andalucía. De hecho, explicó que le gustaría que pequeñas partes de su trabajo pudieran disfrutarse en otros puntos de la comunidad autónoma, aunque la madre estaría aquí, donde además se expondrían obras de humoristas del mundo entero para que San Roque sea el centro del humor universal. En fin, mi ilusión ha sido siempre volver a San Roque. Volver a San Roque no solo personalmente, sino volver con mi obra, volver con lo que tengo, con todo lo que tengo y todo lo que soy. Y desde San Roque salí, expandirme por toda Andalucía, Andalucía. Entonces, quiero que desde San Roque salgan no solo los cuadros que se van a exponer aquí en permanencia, sino si se hacen otros pequeños museos que serán con la madre de San Roque, pero pueden ser en otros sitios de Andalucía, y sería mi ilusión. Y que se cambien, que sea un museo vivo donde vengan humoristas, porque son cuadros de humor, que sean humoristas, que vengan del mundo entero, como vinieron ya en otra ocasión, y que sigan viniendo y que vengan a San Roque, y que San Roque sea el centro del humor universal. Porque en San Roque siempre ha habido muchas gracias, ¿so es verdad? De modo que esa es mi ilusión y eso espero, y espero sobre todo que se haga lo más pronto posible para que yo pueda verlo, porque ya tengo 90 años y, joder, parece que Dios me está dando, Dios o lo que sea, me está dando vida para que yo lo vea. De modo que muchas gracias a este ayuntamiento. Ruiz Bois apuntó que es una satisfacción compartir con el hijo predilecto de San Roque el proyecto aprobado por la Delegación de Urbanismo para ubicar el legado de Andrés Vázquez de Sola en su ciudad. Se trata de un proyecto muy ambicioso, porque no solamente se actuará en el antiguo ayuntamiento, sino también en el edificio del peón, en el cura Romero y en las calles Prevención y Consuelo. Esta obra cuenta ya con el visto bueno de la Junta de Andalucía y será financiada con los remanentes de la tesorería de los años 2015 y 2016. Don San Roqueño internacional, periodista gráfico, como a él le gusta definirse, dibujante, caricaturista, no, periodista gráfico, pero para que nos situemos sobre la obra de Andrés Vázquez de Sola, que también recibió hace un tiempo la medalla de oro de Andalucía, que compartimos también en el año 2014 la designación o la distinción como hijo predilecto de la ciudad de San Roque y que en los últimos años pues cada vez son más asiduas las visitas a San Roque y en los que también hemos avanzado hoy, que creo que también es importante que además de contaros algo del proyecto, que va a tener más de mil metros cuadrados de exposición museográfica, que nuestro reto es sumar un nuevo museo sobre la obra de nuestro periodista gráfico Andrés Vázquez de Sola a la red de museos no solo de San Roque, sino de Andalucía, que ese será el reto que tengamos, y donde estamos también manteniendo conversaciones de cómo se va a realizar la donación de la obra del legado de Andrés Vázquez de Sola. Y vamos a intentar marcarnos algunos hitos, algunas fechas, algunos compromisos y como el deseo de Andrés, también de la familia, porque nos traslada que los hijos también comparten, su mujer Angélica también comparte, este deseo de que San Roque acoja y reciba la gran mayoría de la obra, por no decir toda la obra, de Andrés Vázquez de Sola. Vamos a intentar que durante la fecha del 311 aniversario de la Fundación de la Ciudad de San Roque, alrededor del día 21 de mayo, podamos protocolizar y firmar el Ayuntamiento y Andrés esa propuesta de que el legado de su obra se deposite, se done al conjunto de las sanroqueñas y de los sanroqueños, en definitiva que se done al Ayuntamiento de San Roque. La pasada madrugada, la policía local de San Roque recuperó cuatro vehículos BMW X5, los cuales eran usados presuntamente para actividades ilícitas por parte de bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Los vehículos se encontraban en el interior de un garaje en San Roque Casco y los mismos fueron robados en diferentes ciudades de la geografía española. La teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Mercedes Serrano, ha felicitado el importante trabajo que han realizado los agentes de San Roque. La policía local de San Roque ha podido recuperar cuatro vehículos que eran presuntamente usados para actividades ilícitas. Dichos vehículos carecen de asientos traseros y los cristales están pintados para ser totalmente opacos, por lo que se puede afirmar que eran utilizados para actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. La policía local realizó las primeras diligencias y dio conocimiento a la Guardia Civil, custodiando el lugar junto a estos hasta la llegada de la unidad especializada para la investigación y recogida de vestigios. Tras las investigaciones realizadas in situ, se puede certificar que uno de los vehículos estuvo implicado en un desembarco de fardos de hachís el pasado día 25 de marzo en la playa de Puente Mayorga, ya que en la placa de matrícula concuerda con la de un vehículo que se le dio a la fuga a los agentes de la Policía Local de San Roque. Esta actuación ha sido posible gracias a la intensa presencia policial que ha puesto en marcha la Concejalía de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de San Roque, que preside la concejal Mercedes Serrano. El Salón de Sesiones del Palacio de los Gobernadores ha acogido la tarde-noche de este jueves el Pleno Ordinario de la Corporación correspondiente al mes de marzo. Se excusó la ausencia del concejal del Partido Popular, Juan Luis Navarro Sampalo, por enfermedad. Este jueves se celebró Pleno Ordinario correspondiente al mes de marzo. En el mismo tomó posesión del cargo de concejal Julio Manuel Labrador Amo, número 3, de San Roque, si se puede, tras la renuncia al acta de concejal del número 1 en la lista con la que concurrió a las elecciones de 2015 José Reyes Fernández. Prometió su cargo cambiando la fórmula habitual, señalando que trabajaría por una constitución republicana. Es secretario general de Podemos en el municipio de San Roque y portavoz del círculo Podemos-San Roque, así como miembro de la Coordinadora Territorial de Podemos en la provincia de Cádiz. En el área de urbanismo se aprobó, con la abstención de Si Se Puede, el proyecto de actuación en suelo no urbanizable para centro de control de residuos no peligroso, sito en Las Presas. Un promotor gestor autorizado para la recogida y transporte de residuos de poda y jardines, que cuenta también con un almacén temporal, ha solicitado permiso para poner en marcha un centro para el tratamiento de este tipo de residuos. Se trata de dos parcelas de casi 50.000 m2 ubicados en el paraje Las Presas en la zona de La Viña y estas nuevas instalaciones cuentan con el visto bueno de la Junta de Andalucía. Se aprobó con los votos a favor de PSOE, Partido Andalucista y Partido Popular y la abstención de San Roque Si Se Puede y Partido Independiente del Valle del Guadiaro la adenda al estudio ambiental estratégico de la modificación puntual del PEGOU en campamento para que se identifiquen y valoren los impactos y el establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental. Se aprobó con los votos a favor de PSOE, PA, PP y PIB y la abstención de San Roque Si Se Puede otra adenda a un estudio ambiental desde la modificación puntual del PEGOU en los puertos. Se trata de unos terrenos de más de 367.000 m2, situados frente al casino y actualmente calificados como no urbanizables, que se quieren convertir de uso terciario. La inversión complementada que asumiría el promotor del centro comercial supera los 54 millones de euros y se estima la generación de 900 empleos directos y 540 indirectos durante su construcción. En el apartado de Economía se aprobó con los votos a favor de PSOE, PA y Si Se Puede y la abstención de PP y PIB una serie de facturas de ejercicios anteriores por importe de más de 197.000 euros relativas a la adquisición de diverso material, reparaciones y consumos, entre otros. En el área de Secretaría General se aprobó por unanimidad iniciar el procedimiento de adjudicación del contrato de gestión del servicio de asilo o residencia para mayores de San Roque y admitir la renuncia presentada por Rosario Luisa Serrano Lara como adjudicataria del local comercial 14 en el mercado municipal de Abastos. También se aprobó por unanimidad mostrar conformidad a la declaración de la asociación Trasdocar como asociación de utilidad pública. Se aprobó con los votos a favor de PSOE, PA, Partido Popular y PIB y la abstención de Si Se Puede la aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del registro municipal de licitadores del Ayuntamiento donde las empresas se pueden adherir de manera voluntaria destinando a todas las que opten a procedimientos de licitación en cuestiones como la ejecución de obras, suministros, servicios y gestión de servicios públicos. También la propuesta de denominación de vía en la barriada de Taraguilla de la calle Sita entre las calles Gardenia y Bloques de Embroque como calle Albahaca. Finalmente, el nombre elegido para la calle es Gladiolo. Esta moción fue presentada por el concejal Juan Serván en respuesta de una demanda de los vecinos de la zona. En cuanto a mociones presentadas por los grupos políticos cuya inclusión fue aprobada por unanimidad, el PP presentó una para instar a la Junta a llevar a cabo modificaciones a fin de establecer una forma y secuencia de pago de subvenciones a corporaciones locales para incentivar la realización de los programas de escuelas-taller, casa de oficios y talleres de empleo. Se rechazó con los votos a favor del PP la abstención del PIB, San Roque Si Se Puede y PA y el voto en contra de los 11 concejales del PSOE. El Partido Popular pide que se transfiera a dichas corporaciones hasta el 75% del coste incentivado. El Grupo Popular presentó otra sobre declaración de municipio libre de impuestos de sucesiones y donaciones. Se rechazó con los votos a favor del PP la abstención del PIB y los votos en contra de PSOE, PA y San Roque Si Se Puede. En primer lugar, el PP pide que el Ayuntamiento muestre su rechazo a la situación que vienen sufriendo las familias con este impuesto. A continuación, que la Junta de Andalucía bonifique progresivamente hasta llegar a un 99% del impuesto. El Grupo Municipal de San Roque Si Se Puede presentó una moción para el apoyo por parte del Ayuntamiento a la reforma de la Ley 17-2007 de Educación de Andalucía para establecer una inversión mínima garantizada en materia educativa. Se rechazó con los votos a favor del PP, San Roque Si Se Puede y PIB y 12 votos en contra de PSOE y PA. San Roque Si Se Puede solicita, en primer lugar, que la Junta reforme la ley para incluir que se destine el 5% del PIB andaluz a financiar la educación no universitaria, entre otras cuestiones. También presentó otra moción sobre la resolución de la situación generada en la Universidad Popular de San Roque. Se rechazó con los votos a favor del PP, San Roque Si Se Puede y PIB y los 12 votos en contra del PSOE y PA. Esta formación solicita que el Ayuntamiento reconduzca la situación de los talleres con la reincorporación de los dos monitores dimitidos, entre otros. El Pleno finalizó con la dación de cuentas y ruegos y preguntas. Al finalizar el Pleno, el portavoz del PIB, Jesús Mayoral, comentó que se pretendía un apoyo jurídico y político a los vecinos del Valle del Guadiaro, que no se hizo con respecto a las tasas de agua que sí recurrieron los vecinos de Soto Grande, pero sigue sin ayudar, dice, a los de Pueblo Nuevo. Yo lamento, y ya lo traía y he hecho un ruego, de que aquí se aprobó una moción que presentó el PIB, se aprobó por todos los partidos, para que se diese un apoyo jurídico y un apoyo político a los vecinos de Pueblo Nuevo por las tarifas de agua que nos está pagando la empresa de Valle del Guadiaro, que es de Soto Grande. Y, bueno, eso no se hizo. Yo lamento que quizás los vecinos, y si el ayuntamiento no se mueve, pues no han tenido capacidad de recurso como si están haciendo los vecinos de Valle del Guadiaro. Y también ha surgido, aunque no estuviese en la moción, que dice el señor alcalde, pero es el espíritu de hacer el apoyo jurídico y político, porque se han aprobado otras tasas. En el mismo sentido, los vecinos de Soto Grande las han recurrido y han hecho subcontenciosos, y el ayuntamiento sigue sin ayudar a los vecinos de Pueblo Nuevo. Y, bueno, eso es lo que sustanciamos nuestro control. Control al equipo de gobierno, que me asombra, porque incluso que no me dejan ni terminar las preguntas que tenemos que hacer, bueno, aquí el ordeno y mando, porque es lo que dice el señor alcalde, que no tiene razón, porque en robos y preguntas no tenemos tiempos establecidos por el propio reglamento, y ya se lo demostraría al señor alcalde. Como ha estado tres meses el señor Serván, el nuevo concejal que se les ha incorporado, pues tenía preparado una serie de... Hemos sido muy respetuosos y condescendientes de dejarle trabajar 100 días, pero yo estoy viendo el seguimiento que hemos hecho en los tres meses, bueno, pues este concejal, que además le hemos preguntado, pues resulta que no sabe ni las competencias que tiene, y le he preguntado que si sabe cuáles son sus competencias, y me dice, no, que como yo soy más listo, que las debo saber yo. Bueno, le preguntaba que si sabe sus competencias, y parece que no, y además yo creo que no tiene, para las competencias que tiene, que es medio ambiente y salud, que además son limitadas dentro del ayuntamiento, puesto que son competencias de la Junta de Andalucía, aquí solamente salud, es para higiene y poco más, y el tema de... y salubridad, y el tema de medio ambiente, pues es solamente para temas urbanos, que están muy limitadas. Por su parte, el recién llegado edil de San Roque, si se puede, Julio Labrador, comentó que es un honor representar al pueblo de San Roque como concejal. En cuanto a las dos mociones, dijo que eran razonables, y el equipo de gobierno ha mostrado que es más sensible en apoyar al gobierno de la Junta de Andalucía en la primera moción, y se cierran banda en dar soluciones a la UPE con respecto a la segunda moción. Lo primero que quiero manifestar es el enorme orgullo y el enorme honor que para mí supone incorporarme como concejal a la ciudad de San Roque, una ciudad en la que llevo residiendo desde hace 15 años, y que me ha acogido siempre con los brazos abiertos, me siento sanroqueño, y es un honor representar a mis conciudadanos en el Pleno del Ayuntamiento. Por otra parte, en cuanto al desarrollo del Pleno, ya lo habéis visto, es decir, hemos presentado dos mociones, yo creo que potentes, razonables, y el equipo de gobierno se ha comportado como en la primera de ellas, en la que solicitábamos, un 5% para educación del PIB en Andalucía, y que era una cuestión razonable de sentido común, de garantizar la educación, el equipo de gobierno se ha convertido en una auténtica guardia de corpos de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. O sea, tenemos conciencia de que hay ayuntamientos como el de Dos Hermanas, ayuntamientos como el de Huelva, donde el Grupo Socialista ha apoyado nuestra moción, y que nos sorprende sobremanera esta cerrazón por parte del equipo de gobierno. En cuanto a la segunda de las mociones, pedíamos una solución para la situación que se ha generado en la Universidad Popular, y no hemos vuelto a encontrar con la cerrazón absoluta de un equipo de gobierno que ante las peticiones de la oposición, ante las peticiones de los alumnos de la Universidad Popular, se cierra en banda, no quiere dar soluciones, y pensamos que si hemos ganado hoy en algo, en visualizar la labor de oposición frente a un equipo de gobierno que no es capaz de dar soluciones ni de aportar ideas ni iniciativas para el pueblo de San Roque. Marina García reseñó que el equipo de gobierno no ha dado ninguna solución al problema que se expone por parte de los monitores de la Universidad Popular, donde hay más de 100 alumnos que se quedan sin monitor, por lo que el PP espera que reconsideren la postura. Por otra parte, indicó que en el Pleno afirma, el equipo de gobierno que la sanidad va muy bien en Andalucía porque así el gobierno lo gestiona la presidenta, cuando la realidad es que existen unas carencias muy importantes en la comarca con respecto al hospital linense. Viene aquí con un tema que nos parece importante, que es el tema de la moción del restablecimiento de los monitores con el tema de la Universidad Popular, y que no voy a entrar en el debate ni voy a entrar en el fondo de la cuestión, porque sería bastante largo de comentar, pero lo que sí quiero reseñar y quiero que la población sepa, los vecinos de San Roque, es que no han dado ninguna solución, se expone un problema, se plantea un problema, los grupos de la oposición que nos hemos reunido, tanto con el concejal, por lo menos en el caso nuestro así ha sido, como con los afectados, hemos querido darle una solución, el resto de los grupos políticos también, han intervenido además alumnos de la Universidad Popular, y nada, nos vamos exactamente como vinimos, no, peor, porque hemos visto un espectáculo de dimes y diretes, de mentiras una detrás de otra, y con un problema que no está solucionado, y con una cuestión, y es que hay ciento y pico de alumnos que se quedan sin su monitor, se apuntan por este monitor y se quedan sin él. Yo espero que reconsideren la postura, espero que busquen alguna solución, y si no, desde luego, nos van a tener pendientes de que así sea. Y por otro lado, no quiero dejar de pasar la oportunidad, porque me ha parecido, cuanto menos de mal gusto, que diga la concejala que lleva empleo en una de las intervenciones, que la Junta de Andalucía lleva muy bien en materia de sanidad, y que la sanidad va muy bien, porque así lo lleva la presidenta de la Junta de Andalucía. Me parece un despropósito, me parece una falta de respeto totalmente a la población del campo de Gibraltar, decir, con lo que estamos pasando por, como sabéis, por las obras del hospital comarcal de la línea, decir que la sanidad en Andalucía va bien. Vergüenza le tenía que dar de hacer esas afirmaciones en público, y además decirlo varias veces, que la sanidad va estupendamente, y que la sanidad en Andalucía no tiene ningún problema. Vergüenza le debería de dar, cuando además tenemos los servicios que tenemos, problemas por todos sitios, esa aglomeración que hay de pacientes en el hospital de la línea, con tres camas en cada una de las habitaciones, con esos profesionales que día a día trabajan y luchan con pocos medios y con poca estimulación por parte de las personas responsables, de verdad, hay cosas que en el Pleno hay que pensarlas un poquito antes de decirlas, porque a mí, como sanroqueña y como andaluza, de verdad, me parece que me está faltando respeto. Finalmente, el primer edil indicó que la sesión ha sido positiva por varias cuestiones que afectan al desarrollo de la ciudad en diversas facetas. En un nudo de comunicación de nuestro municipio a través de la carretera de Liguerón con el municipio de la línea y también de la previsión que vendrá de la carretera de circunvalación entre San Roque y Algeciras, una carretera de circunvalación de 17 kilómetros que partirá desde ese punto y, por tanto, que va a ser, yo creo que uno de los puntos de comunicación principal, un nodo logístico en la comarca del campo de Giraltar, que al mismo tiempo suponga la oportunidad de generación de riqueza, de actividad económica, de empleo, porque entendemos que hay algunos parques comerciales en la comarca que están a punto de estar colmatados y que serán necesarios el contar con suelos productivos, suelos comerciales, a disposición de nuevas inversiones. Y vamos a intentar que este primer paso, que es la evaluación ambiental estratégica de este suelo de los puertos, pueda estar aprobado cuanto antes por la Junta de Andalucía y seguir la tramitación para que pronto tengamos esa modificación del PGO totalmente aprobada. También destacaría la unanimidad de los grupos políticos en dar la calificación de utilidad pública al colectivo Trasdocar, a una asociación que lleva ya 15 años trabajando en el municipio de San Roque, en la comarca y en la provincia, que viene trabajando en el mundo de la sanidad para hacerle la vida más fácil a los enfermos de trasplante o enfermos de corazón, que creo que es conocida. Yo creo que en el conjunto del municipio muchas actividades educativas, muchas actividades en colegios, muchas charlas informativas para que nuestra vida sea más saludable y por tanto podamos gestionarla siempre mejor. Alguna cuestión más, debate típico, habitual entre los distintos grupos políticos y a mí lo que me gustaría destacar es que normalmente hay una crítica continuada sobre la gestión de la Junta de Andalucía en el municipio de San Roque y ya me gustaría a mí que dentro de las carencias y dificultades que nos pueda prestar, que seguramente que las hay y que seguramente que hay muchas, pero ya me gustaría que presentara una hoja de servicio igual que el de la Junta de Andalucía el Gobierno Central. Un Gobierno Central que durante estos cinco años no se ha estrenado y que quieren comparar con una hoja de servicio que en pocos años y por destacar algunas cuestiones nos ha permitido en estos cinco años inaugurar el Centro de Salud de San Enrique, inaugurar el Centro de Salud de la Barriada La Paz, inaugurar un centro de educación infantil nuevo, la guardería Nelson Mandela, inaugurar las pistas deportivas con el complejo de fútbol 7 y pistas de pádel en el complejo del Manolo Mesa, por destacar algunas de las principales. Luego yo creo que cuando se pone una hoja de servicio a criticar debieran de ver que el Gobierno Central del Partido Popular tiene una hoja en blanco. Todavía en estos cinco años no ha habido ninguna actuación que beneficie al conjunto de los sanroqueños porque si hubiese que subraya alguna diríamos que algunos veranos nos han traído unos cubitos de la playa llenos de arena y que han regenerado parte de la playa de Sotobrande, del Cucurucho, de la zona próxima al río. Pero digo que por poner algo porque después de la temporada se lo ha llevado y por tanto al final queda la nada. El alcalde cedió la palabra durante cinco minutos a Silvia Ocaña que representaba a los alumnos de los talleres de bailes latinos y de salón y de maquillaje social y caracterización de la UP. Ocaña indicó que el edil de la UP les atacaba a nivel personal aduciendo que los alumnos son los responsables de los desperfectos de la Universidad Popular. Indicó que los problemas siguen sin solucionarse. Por otra parte reclaman la solución de los problemas de la UP entre ellos la relativa a los monitores. Por otro lado también le fue cedida la palabra al secretario del Club Ciclista Los Dalton Oliverio Ortiz quien quería saber si la policía local ha investigado las doce incidencias que denuncian entrada con fuerza en la Universidad Popular y no se da cuenta por escrito de las mismas. Por otra parte habló el presidente del Club Ciclista Los Dalton Fernando Quintero y Oliverio Ortiz como director de los equipos de competición de la Escuela de Ciclismo Los Dalton y secretario de Los Dalton de Taraguilla. Ortiz comentó que porque su escuela sigue en estudio necesitan que sea aprobada como escuela municipal y que cuente con la instalación de equipamiento. Indicó que otras escuelas sí están aprobadas incluso careciendo de instalaciones deportivas al contrario que la de ciclismo no quieren discriminación sino igualdad de oportunidades para todos los deportistas. Momento de stand-by vamos a esos consejos publicitarios y volvemos con más información de San Roque. La presidenta de la Junta Susana Díaz ha manifestado que ante la activación este miércoles del Brexit que Andalucía ha intentado minimizar su impacto económico. En su cuenta de Twitter la presidenta andaluza ha mostrado también su preocupación por los 7.000 trabajadores españoles en Gibraltar. Reino Unido ya ha comenzado el protocolo para su salida de la Unión Europea a través de la activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa. El vicepresidente de la Junta Manuel Jiménez Barrios ha pedido al gobierno central agilidad para dar respuesta a las consecuencias del Brexit y en concreto un plan integral para el campo de Gibraltar una de las zonas donde más se notará la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El próximo sábado 18 de abril tendrá lugar una manifestación en Algeciras desde las 11 de la mañana promovida por UGT para denunciar las actuaciones de los inspectores médicos y las mutuas. El recorrido será salida de la Plaza Juan de Lima Patriarca Pérez Rodríguez General Castaños Radio Algeciras Plaza Alta General Primo de Rivera Regino Martínez Avenida Blas Infante y llegada a la Plaza Menéndez Tolosa. El lema de la manifestación es Inspección médica y mutuas igual a mafia que no pongan en juego tu vida somos trabajadores no delincuentes. Estos días se está desarrollando en el mirador de Tarifa la Semana de las Aves con la que la Fundación Migres 14 kilómetros y Birding Tarifa están realizando diversas actividades con escolares. Este fin de semana hay previsto actividades para todos los públicos. Este viernes a las 11 y media de la mañana ha tenido lugar el acto inaugural de las jornadas Bienvenidas Aves Migratorias con las que la Delegación de Turismo quiere poner en valor la riqueza de las aves para Tarifa pero ya durante estos días alrededor de 500 escolares de quinto y sexto de primaria de Tarifa están reconociendo de la mano de expertos el fenómeno de las aves migratorias en el estrecho en un lugar único el Mirador de Cazalla La Comisión Puerto Comarca de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras se ha reunido esta semana para distribuir las ayudas anuales de la institución a los diferentes proyectos que presentan las ONGs de la comarca una de ellas es la Asociación Proyecto Hombre organización que trabaja en la prevención y tratamiento de las diferentes adicciones y que en la provincia atiende a más de 800 personas cada año esta semana el director provincial de la asociación y también presidente de Proyecto Hombre a nivel nacional Luis Boronato y la educadora Paloma Mateo han visitado al presidente de la autoridad portuaria Manuel Morón para mostrar su agradecimiento por el respaldo que la comisión ofrece cada año para que la organización pueda llevar a cabo sus programas de prevención el año pasado Proyecto Hombre celebró 25 años funcionando en la provincia en Algeciras realizan su labor en el centro penitenciario de Botafuegos Un total de 42 actividades integran la agenda turística del municipio para el mes de abril entre las que tienen especial relevancia una visita guiada a búnkeres y elementos defensivos de la segunda guerra mundial o las relacionadas con la semana santa en el turismo deportivo destaca el inicio de la temporada de primavera de polo mientras que las citas al aire libre ocupan un lugar privilegiado ante la llegada del buen tiempo la teniente de arcal de delegada de turismo Dolores Marchena presentó la agenda de abril en el apart hotel Arbaid Arcaidesa y agradeció a todos los que deciden visitarles y su elección por San Roque la edil resaltó que en el caso de turismo cultural cuentan con seis fechas en las que se incluye una nueva visita guiada con marcar sobre la segunda guerra mundial y hay programada otra de turismo cultural en colaboración con el colectivo de FAS de la frontera que de nuevo organiza una conferencia en inglés Marchena ha destacado que la delegación facilita guías turísticas gratuitamente a grupos tanto para las rutas turísticas como la de rutas de tapas de hecho para este mes de abril la semana santa aumenta la oferta de turismo de San Roque tanto en visitas guiadas como las visitas gastronómicas con rutas para ver las distintas procesiones en especial la procesión magna del Santo Entierro del Vines Santo también destacó la ruta del Vines Santo con ruta de tapeo para un mínimo de 15 personas de unas 3 horas de duración y con el precio según consumiciones explicó Marchena que al contar con 42 actividades tanto los visitantes como los sanroqueños pueden hacer sus planes para aprovechar al máximo el mes de abril tan solo en turismo rural y de aventura se cuentan con 19 citas una de las novedades para este mes es una visita guiada a búnkeres y elementos defensivos de la segunda guerra mundial existente en la comarca que se llevará a cabo el día 22 de abril tenemos una agenda muy completa muy variada se adapta pues a todo tipo de edades y a todo tipo de público y por supuesto con 42 fechas diferentes ajustables como decía anteriormente pues a cualquier agenda para aquellos que decidan elegir San Roque como destino San Roque con variedad con variedad también en su agenda y tenemos diferentes actividades en cuanto a turismo deportivo se refieren ya sabe que es la capital internacional del deporte y tenemos turismo de golf en este caso con dos citas diferentes también el polo comienza ya pues su aventura por así decirlo en cuanto a las actividades que ofrece no solo deportivas y turísticas sino también de ocio también del entorno de compras y también a través de los torneos que se ponen en marcha a través de la primavera y que sin duda el culmén pues era durante el verano y con las distintas copas que saben que nos acompañan con la llegada de estos torneos alumnos de sexto de primaria del colegio sagrado corazón de puente mayor que han puesto este viernes en práctica lo ha aprendido en los cursos de educación vial impartidos por la policía local de San Roque la concejal de seguridad ciudadana Mercedes Serrano y la teniente de alcalde de la bahía Mónica Córdoba han visitado a los escolares en sus prácticas de circulación una actividad que se realiza en colaboración con la delegación de educación alumnos de sexto de primaria del colegio de puente han puesto en práctica los cursos de educación vial que han sido impartidos por la policía local Mercedes Serrano indicó que para ello la policía local adquirió a primeros de año los elementos para poder realizar un circuito de tráfico con elementos como señalización vertical clorietas señalización horizontal así como la delimitación de las calles la Edil señaló que estas clases de educación vial se realizan en todos los colegios de infantil y primaria del municipio ya que es una actividad muy demandada la Edil entiende que la educación vial debe de ser un pilar para todos estos niños para que aprendan no solo a circular como peatones sino también en bicicletas patines etcétera porque la educación vial es algo básico a lo que se van a enfrentar día a día una actividad afortunadamente muy demandada y muy bien aceptada tanto por los centros escolares como por los padres del alumnado como por las diversas AMPA y por supuesto como no puede ser de otro modo desde nuestro ayuntamiento hemos llevado a cabo la formación de dos agentes de nuestro cuerpo de policía local que han sido formados a través de la ESPA de la Escuela Pública de Andalucía y que en colaboración con voluntarios de protección civil pues hacen realidad esta formación en materia de educación vial los cursos con los que se trabaja son desde educación infantil hasta segundo cuarto y sexto de primaria de todos los centros como clausura de esta actividad se lleva a cabo un circuito de educación vial que es el que hoy visitamos que realizan los alumnos de sexto de primaria con una dotación nueva que esta delegación adquirió a primeros de año contando con nuevos carapedales nuevas bicicletas y este circuito porque desde esta delegación apostamos porque la educación vial debe ser un pilar para todos nuestros niños no solo a la hora de circular como peatones sino también cuando circulan en diversos medios como pueden ser bicicletas patinetes o todo este tipo ya que la educación vial es algo básico a lo que nos enfrentamos día a día así que esperando que tenga los mayores beneficios que estos niños adquieran los conocimientos en materia de educación vial seguiremos apostando por ello seguiremos trabajando en colaboración con la delegación de educación y esperemos que sea por muchos años que nuestros agentes puedan seguir visitando los centros de educación infantil y primaria del municipio y la delegación municipal de educación ha iniciado el programa conoce tu ayuntamiento dirigido a estudiantes de segundo de primaria de todos los colegios del municipio y consistente en visitas a distintas dependencias municipales para que tengan una idea del funcionamiento diario del consistorio alumnos del maestro Apolinar y del Cartella han iniciado este viernes esta experiencia comienza el programa conoce tu ayuntamiento de la delegación de educación los pequeños de los colegios Cartella y Apolinar han conocido este viernes el edificio Diego Salinas donde se encuentra la biblioteca y delegaciones como empleo y educación así como el archivo municipal finalizaron su visita en alcaldía donde fueron atendidos por la concejal de educación Belén Jiménez y por su compañero David Ramos además fueron saludados por los ediles Dolores Marchena y Juan Serván que en ese momento mantenían una reunión con un colectivo vecinal al término de la visita Belén Jiménez explicó que el año pasado hicieron esta experiencia con un colegio que lo solicitó y en este curso la han extendido a todos los centros de infantil y primaria del municipio comenzamos hoy con un nuevo proyecto en educación el año pasado ya lo hicimos con uno de los centros escolares del municipio que así nos lo solicitó pero este año pues habíamos visto que era bueno de hacerlo para todos los centros educativos del municipio a lo largo de este mes van a ir pasando por aquí los niños de todos los colegios de segundo de primaria elegimos segundo de primaria porque es el curso donde ellos imparten en una de sus materias pues lo que es la figura del ayuntamiento y todas las figuras que lo representan ¿no? el alcalde los concejales las delegaciones los servicios que se prestan desde el ayuntamiento y para que para complementar esa materia pues hacer la actividad para que conozcan institúes el ayuntamiento de su municipio que conozcan de primera mano los servicios que prestan el ayuntamiento de su municipio y la figura del alcalde los concejales y bueno en definitiva lo que es todo lo que conforma el ayuntamiento hoy tenemos la visita del colegio cartella y del maestro Apolinar y a lo largo de este mes pues irán pasando todos los centros escolares vamos con el deporte se acerca la jornada 33 para el grupo décimo de tercera división en la que el club deportivo San Roque se marcha a la pedanía jerezana de Guadalcacín para enfrentarse con su club deportivo el domingo a mediodía en la previa al encuentro el técnico del San Roque José Manuel Pérez Pineda recordó que la pérdida de tres puntos en la jornada anterior supuso otro varapalo para el vestuario que jugó bien aunque no se llegó a materializar apenas ocasiones ya que faltaron llegadas arriba con todo Pineda ha señalado que hasta tres sesiones de entrenamiento son conocedores de la situación en la que está el San Roque declaró que su intención es ganar los partidos pendientes también de los resultados de los equipos contrarios donde ahora mismo se enfrentan al Guadalcacín en las mejores condiciones posibles Pineda señaló que seguirán dando el máximo hasta que no se pueda por tanto hasta que no se hable de descenso matemático irán a por el objetivo de la permanencia en cuanto al juego del rival comentó que estuvieron estudiando el partido que el Guadalcacín jugó contra el Ceuta y es el equipo que esperaba de antemano saben que el domingo van a ir a por todas porque también están rozando la permanencia pero el San Roque también irá con todas sus armas a intentar neutralizarlos bien sabemos en la situación en la que estamos ya es una cuestión de ganar los partidos y esperar resultados de los otros equipos el ánimo sigue igual no ha cambiado ni para bien ni para mal sigue en el mismo sentido y bueno hay que afrontar el domingo el partido de Guadalcacín con las mejores condiciones posibles nosotros hasta que incluso aunque matemáticamente ya no se pudiera pero obviamente hay que ir a Guadalcacín y a los demás partidos a dar el máximo de nuestras posibilidades y eso pasa por ir a hacer un buen partido e intentar ganar el partido allí para al menos alargar una semana más la posibilidad de seguir conservando la categoría el Guadalcacín tras la victoria a domicilio del recrevé el domingo anterior por 2 a 3 se encuentra situado en el decimocuarto puesto con 37 puntos por su parte el San Roque sigue colista con 20 puntos tras la derrota en casa frente al visitante Gerena por la mínima 0 a 1 el encuentro contra el Guadalcacín se disputará en el estadio municipal Antonio Fernández Marchan en Guadalcacín y en Jerez el domingo a las 12 del mediodía y corresponde a la trigésimo tercera jornada de liga para el grupo décimo de tercera división nacional el club deportivo Guadiaro primera andaluza Cádiz jugará en casa contra el Jerez Industrial este sábado a las 6 de la tarde por su parte el club deportivo San Bernardo de segunda andaluza Cádiz también recibirá en casa su próximo rival el Barbate club de fútbol pero el domingo a mediodía los encuentros corresponden a la jornada 30 de estas categorías donde están encuadrados ambos conjuntos sanroqueños el club deportivo Guadiaro recibirá en la unión al Jerez Industrial este sábado a las 6 de la tarde el pasado fin de semana el Guadiaro tuvo varias ocasiones que no fructificaron por pura mala suerte donde además el árbitro anuló dos goles de Chico y Nico Bezares y tampoco pitó un penalti al mismo Bezares el chipiona marcó en el minuto 43 justo cuando fue expulsado el entrenador guadiareño Carlos Parra con este resultado el guadiaro sigue séptimo con 47 puntos su próximo rival el Jerez Industrial es quinto con 54 puntos tras el incontestable 5 a 1 en casa Albazán por otra parte el San Bernardo recibirá el domingo a mediodía en el Alberto Umbría al Barbate en un duelo directo apurando las opciones de aproximarse a los puestos de ascenso el pasado domingo los de la estación también jugaron en casa contra el Federico Mayo al que venció por 3 a 2 el equipo sanroqueño de segunda andaluza hizo una buena primera parte y logró llegar al descanso con un 2 a 0 a favor gracias a los goles de Porrúa nada más comenzar el partido y de Jorge Ruiz en el minuto 24 sin embargo el Federico Mayo tuvo más suerte en la segunda parte y marcó en los minutos 55 y 77 los de la estación no habían tirado la toalla y tuvieron su justo premio en el minuto 91 cuando Alex puso el definitivo 3 a 2 con este resultado el San Bernardo se sitúa un décimo con 40 puntos su próximo rival el Barbates séptimo con 43 puntos y este fin de semana se disputa el cuarto trofeo de la Liga Española de Orientación de la presente temporada con el tercer trofeo de Ávila a esta prueba están inscritos casi 800 corredores y el campo de Gibraltar estará representado por tres corredores del O Orientación San Roque el trofeo estará compuesto por dos carreras válidas para la Liga Española estas se disputarán las mañanas del sábado y domingo la primera será de media distancia y la segunda de larga distancia ambas pruebas se desarrollarán a pocos kilómetros de la localidad de Burgondo ambas carreras darán comienzo a partir de las 9.30 horas y el cierre de meta está previsto entre las 13.30 y las 14 horas las carreras se prometen muy técnicas debido a la gran dificultad del terreno el terreno donde se desarrollarán estas pruebas tiene gran cantidad de detalles de piedras a los que se ha de añadir gran cantidad de vegetación matorrales muros de piedra todos ellos en un terreno de fuerte desnivel lo que hará que la carrera sea bastante lenta y será necesario una correcta lectura del mapa constantemente un tiempo pre-veraniego bastante estable es el que nos espera este fin de semana es la previsión para sábado domingo y también el próximo lunes centro óptico San Roque les ofrece el tiempo este es el tiempo previsto para este fin de semana el sábado tendremos cielos poco nubosos con temperaturas comprendidas entre los 12 y los 19 grados y poniente moderado el domingo estará despejado bajará la mínima hasta los 10 grados manteniéndose la máxima y el viento que por la mañana será del noroeste cambiará a levante de flojo a moderado el lunes seguirá despejado con 14 y 18 grados de oscilación y levante fuerte centro óptico San Roque les ofrece el tiempo llegados a este punto volvemos a recordar las principales cinco principales noticias de la jornada nuestros titulares reunión sobre la cesión a San Roque del legado de básquet de sola que podría exponerse en 2019 la policía local recupera cuatro todoterrenos destinados al narcotráfico resumen del pleno ordinario de la corporación correspondiente al mes de marzo un total de 42 actividades componen la agenda turística para el mes de abril alumnos de Puente Mayorga aprenden educación vial con esta información concluimos este día último del mes y de la semana viernes día 31 de marzo más noticias en sanroque.es y multimedia sanroque.com feliz fin de semana y hasta el lunes ¡Suscríbete al canal!